Gracias Carolina, Francis y a todos los demás que nos permiten entrar a los hogares de la gente cada día en este programa de mañana. Miren, en el día de hoy concluye, yo podría agregarle a esa expresión de que concluye de manera exitosa la misión diplomática frente a la Embajada Dominicana en Costa Rica de mi amigo, de mi hermano Octavio Lister Enríquez. En el día de hoy concluye porque ya hay, aparentemente hay designado una persona como embajador en Costa Rica. Él abandona la legación en Costa Rica para volver a su ciudad, como es San Francisco de Macoría. O sea que pronto tendremos a Lister acá. Y yo pienso que ha sido una misión, tuvo tres misiones diplomáticas, en Guatemala, en Panamá y luego en Costa Rica. Todos en Centroamérica. Y pienso que tenemos en Lister, ¿verdad? Un hombre con experiencia y que vuelve al ruedo del derecho. Espero. Uno no sabe, ¿verdad? Posiblemente no se retire. No sé, no sé. Pero bueno, yo pienso que tal vez no. A él le gusta mucho su derecho, tú sabes. Hay cosas que es difícil retirarse. Bueno, miren, en el día de ayer domingo, todo el pueblo dominicano se despertó sorprendido por las intervenciones que hicieron las autoridades en casa de exfuncionario del pasado gobierno de Danilo Medina, en actos de allanamientos y arresto a un conjunto de diez personas, dentro de los cuales había un exministro de Salud Pública, como es el caso de Freddy Hidalgo, el caso de Pagán, de la OISOE, que es la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado. El caso de dos hermanos del presidente, uno Alexi Medina y Magali Medina. Ella era vicepresidenta del Fomper. Del Fomper. Y también... Ahí en el Fomper hay belladares de lo que fue la participación de la Oficina Domínguez Brito, su hermano Pedro y Domínguez Brito. Bien. También, también el director, el director nacional del Fomper estuvo, está detenido. Hoy serán llevados a tomar medidas de cohesión. ¿Qué es lo que, por qué yo abogo? Yo abogo porque el debido proceso se entronice en ese proceso, valga la redundancia, y se evite que las actitudes y a veces la presión mediática, a veces la presión mediática, haga que se cometan errores. Tengo un mensaje de mi amigo John Garrido, que es un acucioso abogado dominicano, residente en la ciudad capital, profesor universitario, ex ministerio público, y él dice que el allanamiento a Freddy se hizo antes de las seis de la mañana. Si fue antes de las seis de la mañana, es un allanamiento inválido. Yo lo había dicho eso, sí. Es un allanamiento inválido. Entonces, ¿qué es lo que yo le pido a mi amigo Wilson Camacho? Que cuide, que cuide mucho la forma, porque yo sé que Wilson Camacho es un individuo bien interesado en que las cosas se hagan debidamente. Es un individuo que no tiene ninguna situación o cuestión que le pudiera marcar un acto de retaliación en el ejercicio de esas funciones. Es un excelente litigante, brillante litigante, Wilson Camacho. Pero tiene que cuidar la forma, porque a veces en estos cargos te meten presión, viene la presión mediática, viene la presión del jefe que recibe la presión mediática, y definitivamente la prensa nacional, la gente más ignorante del proceso penal son los periodistas dominicanos. Todavía, todavía, el código del 2004, estamos al 2020, ¿verdad? Eso quiere decir que han pasado 16 años de aplicación del código. Exactamente, 27 de septiembre del 2004 se comenzó a aplicar el código procesal penal en la República Dominicana. En 16 años, todavía hay periodistas por ahí que escriben en los periódicos, o dicen en un medio de comunicación, que lo condenaron a tres meses de prisión. Sí, todavía los hay. O sea, ignoran el proceso. Entonces, un ignorante manejando temas de derecho que son tan indudablemente que hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Ahí hay gente diciendo, ¿se está haciendo justicia? No, no se está haciendo justicia. La justicia se va a hacer cuando un juez, o cuando un tribunal colegiado, que es el que le va a corresponder a toda esa gente, lo juzgue durante un juicio oral, público, contradictorio, y más allá de dudas razonables, lo encuentre culpable y lo condene. Entonces, sí se habrá hecho justicia. Pero todavía no. Esta es la persecución preliminar normal. De hecho, yo decía, a mucha de esta gente no había ni siquiera que apresarlo, porque el proceso penal está hecho en la República Dominicana. El proceso penal acusatorio, adversarial, está hecho en la República Dominicana con la finalidad de que la gente acuda en libertad a defender su inocencia. Así es que se estila. La prisión, en este sistema la prisión, aunque lamentablemente eso no se da, pero es excepcional, y debe ser excepcional. Pero lamentablemente aquí se entiende que si no hay preso, no hay proceso. Y eso es un disparate. Eso es lo que nos ha permitido a nosotros llegar a los niveles que hemos llegado. Nivel de que el sesenta y pico por ciento, sesenta y cuatro, sesenta y cinco, sesenta y seis por ciento de los presos de este país son preventivos, señores. Eso es una cosa terrible. Diecisiete mil, cuando hablábamos de esto en, de, no, veintiséis mil, diecisiete mil y nueve mil condenados definitivos. Exactamente. Entonces, cuando tú pones... Llega casi a treinta mil. Cuando tú pones esos números, diecisiete mil presos preventivos y nueve mil condenados, tú dices, pero ven acá. Hay una desproporción. Hay una desproporción. O un atraso de la justicia, o una negación de justicia. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Y con esta nueva fórmula de la Suprema, de cerrada casi prácticamente. Pero, ¿qué pasa con eso? Que por esa razón, por esa razón, el Ministerio Público llega a un momento y el juez de intrusión llega a un momento en que se encuentran en una incrucijada. La prisión preventiva venció. ¿Por qué? Bueno, porque la prisión preventiva no puede sobrepasar el límite de un año. Tú la puedes renovar cada tres meses. De hecho, me gustó explicar eso, verte a ti, explicarlo en un juicio que tuviste recientemente. Exactamente. ¿Verdad que sí? Sí, sí, sí. Yo estuve ahí detrás mientras tú estabas. Yo te vi entrar. Pues sí, entonces, no puedes sobrepasar de doce meses. Y cuando el caso es declarado complejo, como probablemente serán estos casos, que probablemente serán declarados complejos, aumenta a dieciocho meses. Pero fuera de ahí, ya no hay forma de ir para ningún sitio, porque es un plazo fatal. Y ustedes, los abogados civilistas, que bregan un derecho laboral y civil, saben muy bien que los plazos... El plazo de los laborales es peor. Es un plazo fatal. Es decir, llegó el día, terminó aquí. ¿Qué hacen los jueces? Lamentablemente, que también es un acto de irresponsabilidad judicial, que le ponen 10 millones de pesos de fianza... Para que no lo puedan pagar. Para que no lo puedan pagar y le dan una prisión preventiva virtual. No, hombre, por Dios. Y eso se debe al manejo del proceso. Por eso yo digo, Wilson, tú eres muy bueno. Yo te conozco y sé cómo tú eres, además, en términos profesionales y en términos humanos, un individuo honrado. Pero no permita que esa carga mediática haga que los procesos se tambaleen por mal manejo procesal. No es lo correcto ni lo conveniente. Bueno. Muy bien, muchísimas gracias, Amado. Bien, nosotros continuamos entonces con WhatsApp. Vamos a leer la pregunta del día para poner a la gente en contexto de la pregunta que hemos realizado hoy. ¿Cómo valora usted el apresamiento? ¿Cómo valora usted el apresamiento?